El Ayuntamiento de Benamejí ha conseguido renegociar los intereses del crédito contraído con caja rural en 2010 para la financiación del campo de béisbol municipal, que ascendió a 710.000 euros, logrando una rebaja del 4,19% inicial al 0,88. Ello supondrá un ahorro superior a los 250.000 euros que el equipo de gobierno socialista pretende destinar al nuevo espacio escénico y cultural proyectado en el antiguo Colegio Virgen de Gracia. Desde el minuto cero que este equipo de gobierno entró en la Administración local, en su Ayuntamiento de Benamejí, pues ha intentado ahorrar una peseta a las arcas. Entonces, pues en un principio de otra, obtener la información de los prostemos que teníamos con diferentes entidades bancarias, pues he estado trabajando en refinanciar las operaciones. Lo que pasa es que para refinanciarlas, pues tenías que tener una serie de parámetros que cumplir y tenías que tener unos presupuestos sanos. Después de un año y medio de gestión, que llevábamos desde el año 2015, que fue cuando entramos, pues afortunadamente tenemos unos números positivos, un presupuesto sano, estabilidad presupuestaria, remanente positivo y un promedio medio de pago a proveedores, que es como nos pide la ley. Por tanto, me fui a la entidad de bancarias locales, porque tomé esa decisión, que tenía que trabajar con las locales, y le pedí números por la oferta que yo quería refinanciar un préstamo que teníamos de 710.000 euros en Caja Rural. Hemos hecho las negociaciones con Caja Rural, Caja Rural al final sí o quién se lo ha quedado, y hemos conseguido, pues refinanciar esos 710.000 euros del 4,19 de interés al 0,88. Yo creo que es una noticia bastante importante para los vecinos de Benamejín, donde el equipo de gobierno, pues intenta una vez más demostrar que sus políticas son nuestros ciudadanos, que sus políticas, el centro y sus derechos son nuestros ciudadanos, y lo que intentamos es que rebajar esa presión fiscal en la que estamos empecinados en hacer, y que las arcas del ayuntamiento estén saneadas, y considerar siempre y trabajar por un Benamejín mucho mejor. Una cantidad a tener en cuenta, que si mis planes no salen mal, la quiero reinvertir en calidad y en servicios para nuestros ciudadanos, y servirá ese ahorro para acabar de financiar nuestro proyecto estrella como es el Espacio Cultural.